Esto no es para un gobierno, esto es para un país, esto es para un país, para que hayamos recursos para hacer infraestructura ordenadamente en la medida de nuestras capacidades, invitar a un grupo de exministros de Hacienda, personas centrales, a partir del local, todos los campos grandes, amigos, todo lo que llamo Pedro, a los exministros de Hacienda de Bolivia, a Roberto Romito, a Roberto Carrasquilla, a Oscar Iván Suárez, a los colombianos Echeverria, a que nos sentemos a mirar, a que ellos nos acompañen, a que estén informados, a que conozcan y a los hombres fundamentales, a las personas que quieran participar, a los fundos de Homes, sin abiertos, que los exministros de Hacienda, que el doctor Juan Camilo Restrepo, el doctor Juan Cristofán, en fin, porque esto es de país, transparencia, aquí yo creo que el país en el fondo lo que se pregunta es, suena muy bien, todo lo que nos está diciendo el ministro, suena bien, pero garantiza la transparencia, garantiza la transparencia. Bueno, lo que se pone la transparencia de desarrollo nacional, tiene un gobierno corporativo, si la preocupación es esa, y juega lo mejor que el que tiene esa, tiene un alto costo, su mínimo, bueno, favor, bien. Por la transparencia, por la transparencia, por la transparencia, como profesional, como economista, por el respeto que tengo con mis antecesores, que les han ocupado el cargo del ministro de Hacienda. Y sobre todo, por el amor que yo le tengo a Colombia. He llegado siempre a una única propuesta. Mi única función, mi único objetivo como ministro de Hacienda, es cumplir una Colombia, tomar las decisiones correctas. Señores, hay una turbulencia, el mar está aplicado, senador Roy, el mar está aplicado. ¿Dónde le corresponde al ministro de Hacienda hasta cuando el mar está aplicado? Le porto las máquinas, allá estoy yo, le porto las máquinas. Porque tengo que asegurar que esta economía siga funcionando y siga prosperando. Yo no estoy llamo por objetivos personales, o por objetivos que tengan, o sea, ¿para qué para allá? Un ministro de Hacienda tiene que ser responsable con el país. Debe tomar decisiones difíciles, así tengan un costo en el corto plazo. Para beneficiar a sus hijos, a sus nietos, a mis hijas. Yo es por eso que tengo que poner mi pellejo todos los días. No con la unidad. Porque estoy convencido de lo que estoy haciendo. Estoy convencido de que estamos trabajando por la generación de fiestas, por construir un nuevo país. Estamos trabajando por salir de ese abrazo. Nunca vamos a hacer un rey de sanidad, doctora de senadores y senadores. Nunca vamos a hacer un rey de sanidad, si no me van a prestar un rey de sanidad. Hay que decirnos que la venta de sanidad es un rey de sanidad liberal. Perdónenme. Fue estatista. Fue construir una nueva entidad estatal, la financiera de sanidad nacional. Fue cambiar la presencia del Estado, del sector eléctrico, con la presencia del Estado de la financiación de la sanidad. No es medio liberal, porque hoy Colombo, con esas decisiones que hemos tomado, ustedes y nosotros, ha podido tener efectividad en su resultado. No para calentar el puesto, para construir el futuro y tomar decisiones de la financiera. Ese es nuestro talento y por eso estamos acá. Gracias, señor presidente.